Dos de esas joyitas de bandas delincuenciales fueron capturadas en la zona 16. Esto minutos después de protagonizar una balacera. Vecinos de la colonia Acatán, en la zona 16 capitalina, alertaron a los bomberos y a la policía al escuchar detonaciones de arma de fuego en el asentamiento La Vega. Cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad atendieron el llamado y llegaron de inmediato para establecer qué sucedía. La información preliminar señala que se trató de un enfrentamiento entre pandillas y como resultado de las acciones, la policía reporta el arresto de dos joyitas. Héctor Leonel Pérez, de 30 años, conocido como El Carnicero, se imaginará usted por qué, y también Girián Fernando Pineda, de 31, alias El Loco. Estos muchachitos llevaban nada más y nada menos que una subametralladora con un cargador y 20 cartuchos útiles. Pero eso no es todo. ¿Cómo le parece que Girián Fernando, el que le dicen El Loco, es el supuesto líder de una estructura criminal que opera en la zona desde hace 12 meses, fecha en que él fue deportado de Estados Unidos y hace apenas un mes salió de la cárcel, donde estuvo durante varios meses por el delito de extorsión. Y finalmente, este muchachito no terminó hoy en la cárcel porque resultó herido de bala y antes de llevarlo a la sombra, los uniformados debieron trasladarlo a un hospital.